Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuido Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y diriste yo no Las noventa y nueve Dejo en el apirisco Y por las montañas A buscar la fe A encontrar ojimiento Temblando de frío Curó sus heridas La tomó en sus brazos Se al redir volvió Curó sus heridas La tomó en sus brazos Se al redir volvió Música 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 Reconoce sus ovejas, sabe bien dónde se encontrarán y por dónde va Él no quiere que se pierda, ni tampoco que se salga de redil donde está Tristemente una de ellas, se ha salido del rebaño, la ha perdido el buen pastor Él se va atrás de su huella, a buscar la que ha perdido, que hoy se encuentra en gran dolor Ha notado que hay una oveja descarriada Trayerito el corazón, quebrantada por el dolor y el alma destrozada Pero viendo al buen pastor, con pasión tuvo de ella Asimismo mi pastor, ha tenido tanto amor, por mi alma herida ¡Gracias! ¡Gracias! Soy la triste oveja, que dejo al pastor Yo andaba perdido, cuando él me encontró con Adán inmenso Luego me llamó, y en sus brazos al dulce oda me llevó Se sentó a mi lado, y al verme lloró, no me desconozcas Soy la triste oveja, soy el buen pastor Soy el buen pastor, fue mi triste oveja, vamos al redil Allí es donde mora, mi rey celestial Si por la fatiga, no puedes andar, entre mis brazos te quiero llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!